Me quedé casi a la altura del niño, pero no pude encontrarlo, por eso vuelvo contigo, mas no importa lo que vi, si la estoy es una sola, hay medio mundo esperando, como una flor en la mano, y la otra mitad del mundo, por esa flor esperando, hay medio mundo esperando, como una flor en la mano, y la otra mitad del mundo, por esa flor esperando, y por todas esas cosas, es que regreso contigo, madre que me has enseñado, que es un círculo el camino, y todo el que va muy lejos, puede encontrar su destino, es decir, lo que está cerca, o el lugar donde ha partido, mas no importa lo que digo, si la historia es una sola, hay medio mundo esperando, con una flor en la mano, y la otra mitad del mundo, con esa flor esperando, hay medio mundo esperando, con una flor en la mano, y la otra mitad del mundo, con esa flor esperando, con esa flor esperando, con esa flor esperando, Hay medio mundo esperando, con una flor en la mano, y la otra mitad del mundo, con esa flor esperando. Hay medio mundo esperando, con una flor en la mano, y la otra mitad del mundo, con esa flor esperando la libertad, la flor de la libertad. Esa canción, se la grabé hace muchos años al maestro Facundo Cabral, cuando nos encontrábamos en Madrid. Quisimos traerla, en este tiempo, se nos ha ocurrido traer un grupo de canciones, que hace tiempo decidía cantar. Vamos a cantársela al público. Pretendiendo humillarme pregonaste, el haberte diseñado mi pasión. Y sintiendo una pena, imagínate, que moriría de desesperación. Toma, si me hubiera querido, ya me hubiera olvidado. En tu querer, ya veré, que fue el tiempo perdido, en que tú has meditado para ahora decirme, que no puedes sufrir. Pensar, pensar, que llegar a querer ser, es peor que la muerte me viniera. Si no tengo un beso, no me muero, por eso ya no estoy cansado de tanto besar. Si me hubiera querido, ya me hubiera olvidado. Pensar, pensar, que en tu querer, ya me hubiera olvidado para ahora decirme, que no puedes sufrir. Pensar, pensar, que llegar a querer ser, es peor que la muerte me viniera a llamar. Pensar, pensar, que llegar a querer ser, es peor que la muerte me viniera a llamar. De una promesa, de una promesa, que yo estoy cansado de una promesa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!